We're back all the things down, and what is it? They're just begging friends. Quieren más Tego. Hola. Que te lo están pidiendo, mira, están en rodillas. Yo causo esa impresión, gracias a Dios. Tú siempre haces distinto. Mentira, mentira. Ok, bueno, ¿no vas a hacer otra canción? Claro que sí, un honor. Yes, otra vez mi gente, Tego Caquerón. Yeah, yeah, yeah. Hola. Ay, llegó el de la cosa buena. Alegría pa' tu cuerpo sin macarena. Mueve la parcela, nena. Que lo que traigo es maicena. Tú sabes cómo era. Tú sabes que mi música te llega. Este es Gocard de la Bayard. Yo lo que suelto es mazucama pa' la que se lamba. Pa' que mis pollitos muevan sus nalgas con luna y tuntum. A la Bayard le mete el tuntum. Pa' que en la disco muevan su pum pum. Yo lo que suelto es mazucama pa' la que se lamba. Pa' que mis pollitos muevan sus nalgas con luna y tuntum. A la Bayard le mete el tuntum. Pa' que en la disco muevan su pum pum. Vuelve la Bayard del negro Calderisi. Pa' la nene y pa' la missy. Déjate y lleva que llevo el niche de Boric en Beria. Representando bien duro pa' las que están en la de ella. Lo que nadie se pegaba la clara. La combinación perfecta pa' mis lindas caras. Oye, traigo de todo. A la Bayard le mete el tuntum. Pa' que en la Bayard le mete el tuntum. Pa' que en la Bayard le mete el tuntum. El dueño de este mazacote. A fuegote. Lo que traigo es chulería en pote. Vamos con calma que lo que traigo sale del alma. Y el que se pone bruto solito se enfanga. No se hace loco con la ropa puesta. Quedo tan asqueroso que hasta apesta. Lo que hay es yesca. Queda pa'l mundo. Si yo no sé, yo no abundele. Oye, pa' que en banque se llegó el gambumbo. No te me pongas patrona. Llego el del barrio Carola. El área este abusando aunque traiga polo. Yo lo que vuelto es mazucamba pa' la que se lamba. Pa' que mis pollitos muevan sus nalgas con luna y tuntum. Pa' que las discos muevan sus pum pum. Bailalo lento. No vinimos a comer cuentos. Ando contento. Pero sin el cargamento de la vallarte. Nena, no te me acobardes. Vengo bien pesado, vuelvo en grande. No se pasen. Oiganlo pa' que lo manguen. Y los que me deban que me salden colaborando. Por la herida los tengo sangrando. Y es que Borin que me está apoyando. Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba. Pa' que mis pollitos muevan sus nalgas con luna y tuntum. Y es que la vallarte le mete el zunzu. Pa' que las discos muevan su pum pum. Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba. Es pa' que mis pollitos muevan sus nalgas con luna y tuntum. Y es la vallarte le mete el zunzu. Pa' que las discos muevan su pum pum. Mami, yo quiero bailarte pero es natural. Como si te conociera de atrás. Oye, yo lo que quiero es pejearte y maná. Yo lo que quiero es ganarte, mamá. Yo quiero bailarte pero es natural. Como si te conociera de atrás. Oye, yo lo que quiero es pejearte y maná. Yo lo que quiero es ganarte, mamá. Oye, antes de Gocardi con luna y tuntum. Matándolo con mi zunzu. Yo creí que yo sabía. El avallarte, el negro calde. 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 Uno, dos, tres, cuatro. El avallarte. El avallarte. One, two, three. Yeah. Give it up, give it up, give it up. El avallarte. All right, now it's time to get to the phone line.